El secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda dijo que la Armada de México ha brindado auxilio de forma oportuna e inmediata a las familias chiapanecas durante desastres naturales al acudir a la ceremonia del festejo del centenario de la nacionalización de la Marina Mexicana. ...en el auxilio de las familias chiapanecas para la atención oportuna e inmediata a la población damnificada en la reparación de daños, en la entrega de apoyo y en el traslado de personas a lugares más seguros. La Secretaría de Marina Armada de México, a través de la comandancia de la 14ª Zona Naval, contribuye también en la protección de nuestros ciudadanos en las playas chiapanecas, particularmente en las épocas de mayor afluencia turística. Participa igualmente esta institución patriótica en la planeación y ejecución de acciones conjuntas en la mesa de coordinación en materia de seguridad, siempre dispuesta y firme en sus acciones de colaboración y apoyo. Hace 100 años, en nuestra Carta Magna, fue inscrita nuestra independencia marítima. Este 1º de junio, celebramos el centenario de la Marina Nacional, una marina heredera de los ideales revolucionarios y constitucionalistas. Al festejar tan importantes acontecimientos y decisiones de la vida de este país, recordamos la grandeza de esta nación y la memorable labor que han emprendido quienes supieron ver en nuestros mares el destino de las y los mexicanos. Son 100 años de haber iniciado una travesía, cuyo destino era, es y será, consolidar el papel de la Marina Nacional en torno al desarrollo de México. Nadie entra, nadie entra.